Ay preparatoria que tantos gratos recuerdos me trae Aquellas épocas donde te volabas las clases para pasarlas con tus amigos Pero no pensabas nunca en más que pasarlas con todos tus amigos de la preta Que buenos momentos Para todos aquellos que ya vivimos esa época Es una etapa muy chingona que jamás vamos a poder olvidar Una etapa de mi vida que estuvo muy chida Bueno no tan chida porque fue un cruce entre la rebelia Ya saben como estábamos los jóvenes ese tiempo No pensábamos en lo que hacíamos Así que como ya vieron en el título vamos a hablar acerca de un noviazgo que fue muy fugaz Yo me encontraba estudiando en el Conalep Sí el Conalep Aquella prestigiosa escuela que todo mundo habla Bueno hablaban esos tiempos porque ahorita ya casi no se escucha nada con el Conalep Que era muy caracterizada por esto O por esto Ahí estudié en los primeros 12 meses Empezamos bien aprendimos muchas cosas Pero llegó el segundo semestre finales creo Más o menos a mediados del segundo semestre Yo me llevaba con algunos amigos que tenía en el CETI 79 Que era en otra escuela que yo estudié Para los que no son de Coaxa el Conalep estaba muy cerca de la otra escuela que se llama CETI 79 Esas dos escuelas estaban cerca de una plaza que se llama Plaza Forum Pues era costumbre todos los días de los chavos del CETI irse a pasear a la plaza Nada más hacerse guaje y volarse clase Mamá si ves esto no me mates ya pasó Yo concurría mucho a mis amigos del CETI cuando yo salía de la escuela Entonces era de que yo pasaba a buscarlos y pues ya nos íbamos a la plaza a caminar Un heladito, platicar y vernos ridículos delante de toda la gente en la plaza Era de que el 90% de la plaza éramos nosotros con uniforme Era lo más horrible Pero pues esos tiempos eran buenos porque se disfrutaba sin nada más que la compañía de nuestros amigos Pero llegó el día en el que conocí a esa chica ¿Cómo la conocí? No me acuerdo la verdad Creo que era amiga de otra y pues me llamó la atención Y en ese entonces yo no tenía tanta autoestima Digo tampoco la tengo ahorita pero pues ya me vale madre Entonces yo decidí decirle a mi amiga que me presentara con ella para que yo pudiera hacer la 1014 Para los que no saben la 1014 es Oye Pedrita es que me gustó tu amiga no sé si puedes presentarme Ay sí claro Paco yo te lo presento no te preocupes Tú nada más actúa normal y yo te lo presento no te preocupes Es muy buena onda y pues yo ya me había encontrado Así que no te preocupes para nada Y entonces en esos tiempos tú ibas ahí de todo Lelo creído Para ese entonces salí de una fase de donde yo era este grafitero Me pasé a una fase como de entre cholo y futbolista no sé Mis ondas locas que yo traía en ese entonces Entonces yo aquí todo Lelito sin saber nada porque quedo acá con mi segunda novia no sé La primera historia de cuando fue mi primer amor está muy chida por si quieren saberla Su like y díganme hey quiero saber la primera historia Está muy buena es como una de esas historias de la rosa de Guadalupe Pero no cambiamos el tema regresemos Llego yo todo Lelito con cara de soncito ahí con mis pinches pantalones Todos guanguachos y mi playerita así con Alep toda ahí pedorra En ese entonces me acuerdo muy bien que yo utilizaba un este Una como mariconera que en esos tiempos estaba muy de moda Era morada y adidas según Era imitación de esas que te vendían afuera de la escuela no Que me acuerdo muy bien como batallé para ahorrar y comprármela Para que estuviera a la onda y mamaseando no Entonces llega el momento en el que mi amiga me presenta a la chava Le voy a poner pancracia vale Para que se guarde el alarme Dudo mucho que vean este video pero personas que ya se les he contado Pues sabrán quien es Entonces llego aquí bien vale ya saben que Con mi mochilita así cruzadita así moradita adidas Mis pantalones guanguachos, mi playerita del con Alep Mi peinado así de churrito de mango chupado hacia arriba Bueno esto ya estaba planeado no Me dice yo te voy a presentar a panchita Y ya yo así todo Lelito no Para no hacerse las largas nos empezamos a hablar creo que nos agregamos en facebook Creo no me acuerdo muy bien cuál era la red social más popular en ese entonces Creo que era facebook no me acuerdo El chiste es que nos agregamos platicábamos y luego yo iba a la escuela con mis amigos Y ya pues dialogábamos no En la plaza había un lugar que era muy conocido Era como un centro de entretenimiento que tenía juegos y todo el rollo No sé si la conozcas se llamaba playtime No sé si todavía exista Y si existe pues que chido no Era un buen lugar para pasar el rollo Llegábamos nosotros Éramos como cuatro O cinco más o menos Era una chava su novio Mi amiga Este Y la otra chava con la que yo quería no Entonces íbamos ahí todos Lelitos a playtime A veces jugábamos y a veces nada más llegábamos a plantarnos en unos sillones que estaban ahí Se fue poco a poco dando la relación por así decirlo El noviazgo Hasta que un día afuera de la escuela pues yo me atreví a abrazarla y pues a besarla Para consolidar todo eso De que ya nos andábamos cuchicheando Y de que aquí Entonces tengan presente de que yo todavía estaba en el Conalep En ese entonces en mitad de segundo semestre Como les dije al principio Y llegó el día Ay ese día como lo recuerdo Aún no lo puedo olvidar porque fue muy traumante No sé si estaba enferma la chica Panchita No sé si estaba enferma o que tenía Pero entonces fuimos como de costumbre Yo salía iba con ellos Y pues íbamos a la plaza a dar un rol Y ya llegó y nos pusimos en los sillones de playtime Y pues ya nosotros estábamos en pleno cachondeo Que por cierto que incomoda de haber sido para los de playtime Ver a dos chamacos percoces ahí besándose Ey wey Ah que pedo wey Ya viste a esos chamacos que andan ahí Exhibicionistas besándose wey Ah si wey Que tiene Ah wey que incomodan a uno Wey déjalos Además no nos pagan lo suficiente como para estar aquí Soportándole a los chamacos Ah si es cierto wey Que pedo Tu por qué traes traje wey Que te pagaron más Ah No wey Es que era la única imagen en internet que me encontraron Y pues este soy yo wey Ah vale wey Si me necesitas estaría en el baño viendo Naruto Pero en la versión gente Estábamos besando Besuquiando así Compartiendo nuestras bacterias Nuestras salidas Nuestros fluidos Llega el momento en el que me estaba besando Y siento su bendita tos en mi garganta O sea Estábamos en pleno Y cuando de repente te tosan en la boca O sea literal me tosí en la boca cuando me estaba besando Me tosí hoy Y no fue una tos así Fue una tos de Ya pues me dijo Ay perdón Este se me fue Es que no sé que cosa Y yo me quedé así de Chale que pedo no Pues ya como que se rompió La emoción que traíamos en ese momento Pasó el tiempo para no hacerse las de larga En ese entonces Ya estaba valiendo cachete en el Conale Porque había veces en el que yo me salía de las clases Para ir a ver a fulanita Falte algunas clases Las materias me iban bajando A veces yo no hacía la tarea Me entró una hueva enorme Que por cierto Ustedes estudien Jamás hagan eso Por favor Llega el momento en el que yo le digo A la chava Oye este Me voy a salir del Conale Para entrar aquí al Pues al Cetis ¿No? Y pues estar contigo Es lo peor que pueden hacer Cuando están en una relación Es lo peor Cuando tú cambias tu vida Para estar con esa persona Pero lo que yo no sabía Es que esa chava Pues tenía otra persona Yo me cambio Y entro al Cetis Esa chica Pues cortó conmigo Ella anduvo con otro Yo me enteré que tenía otra Mientras yo estaba con ella Lo único que vi Es que luego se salió del Cetis Yo terminé mis estudios en el Cetis Que por cierto Muy buenas experiencias Me dejó esa escuela Estuvo muy chido Fue una experiencia chida La prepa Y pues Ahí fue donde cambié de escuela Y perdí un año Por estar en una relación Bueno digamos que relación Por alguien que me tosío la cara Así que pues chicos Espero que les haya gustado El video Me gustó contarles Esta historia Esta parte de mi vida Donde yo era un chamaquillo Puerto del Conalep Que si encuentro una foto Creo que se las voy a dejar Por acá O por acá No sé El chiste es que Estuvo muy chido Y pues jamás se arrepientan De las cosas que hagan Eso sí Aprendan de todos sus errores Por algo nos pasan las cosas Espero que les haya gustado Mucho el video Reventar ese botoncito De me gusta Compartirlo con todos Sus amigos Por favor Para que lleguemos A más personas Y crezca esta gran comunidad Si aún no están suscritos Que esperan Suscríbanse Es gratis Ya somos 218 personas En este bello canal Y nos vemos En el siguiente Hasta la próxima Bye chiquillos